Se quedaron muy atrás mis años mozos Y aunque en ti florece aún la primavera Puedo hacer de tu existir lo más hermoso Solo basta corazón que tú me quieras Si es que piensas que ya para mí es muy tarde Porque vivo en el otoño de mi vida Te aseguro soy volcán activo que arde Y te puedo dar calor cuando lo pidas Yo sufrí por un amor en el pasado Pero al fin ya superé esa experiencia Porque ahora estoy de nuevo ilusionado Y he de amarte hasta el final De mi existencia Y como dice mi compadre juventino ¡Viejos los cerros! Si es que piensas que ya para mí es muy tarde Porque vivo en el otoño de mi vida Te aseguro soy volcán activo que arde Y te puedo dar calor cuando lo pidas Yo sufrí por un amor en el pasado Pero al fin ya superé esa experiencia Porque ahora estoy de nuevo ilusionado Y he de amarte hasta el final De mi existencia